bueno estoy Rodrigo nos va a deleitar con una canción que me gusta mucho de la película Amelie es un pequeño genio, a ver dale Amelie 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 Wow, increíble me encantó, hice una película francesa Si Oye Rodrigo y a que edad empezaste a tocar el piano Con 14 años 14, osea que hace un año Más o menos, en septiembre Y cuantas horas le dedicas al día Todas las que puedo Todas las que puedes Si Te queda muy bien así que Wow ¿Piensas hacer algo con el piano, la música? Si, voy a dedicarme a tocar el piano Pero hay escuelas especializadas en Solamente para Aprender piano Y hacer una carrera artística Si ¿Lo tienes pensado ya? ¿Sabes a que escuela? Al conservatorio Ah, ok ¿Y hay uno aquí cerca? En Madrid En el centro En el centro de Madrid Bueno, pues te deseo Lo mejor porque a mi me encanta como tocas el piano Bueno, gracias 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 Gracias